Cuéntame, 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 cuéntame. Está con nosotros Sergio Mayer, que quiero que le demos la más cordial de las bienvenidas y que nos platique, por favor, qué onda con esto. Que nos ponga en actualización, tiene que ir a rendir cuentas con la autoridad de Estados Unidos, no tiene que hacerlo, sería ni mentió o qué pasó. Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a mi chismecito. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia y felicitarte porque no te quedas esperando a que te den trabajo, tú mismo generas tu fuente y eso es extraordinario, felicidades. Gracias, Sergio, en verdad agradezco tus palabras y mira, yo desde aquí yo parto con este tema y lo he dicho a mi público, yo no tengo nada en contra tuya, ni tengo nada en contra de Javier Seriani, así que yo no vengo, porque luego a la gente le gusta como picar y que me pone a pelear con la gente y no es mi estilo, yo te agradezco que estés con nosotros y que nos contestes las preguntas que te vamos a hacer. La primera pregunta y directo, ya supimos lo que pasó en Estados Unidos, supimos que hubo un altercado entre tú y Seriani, Seriani te hizo unas preguntas, tú reaccionaste de una manera, incluso vinculó que tu esposa Isabela Camil le dijo basura y que supuestamente te infraccionaron o que te metieron como un arresto. ¿Fue verdad esto, Sergio, lo del arresto? ¿Qué pasó? Si quieres, vámonos en orden, con respecto a lo que él dice que mi esposa, en Estados Unidos hay una expresión cuando alguien te está diciendo mentiras y dices bullshit, es una expresión muy común cuando alguien te dice algo y tú dices bullshit, como diciendo es mierda, es mentira, es basura. Ella en ningún momento, mi mujer en ningún momento dice tú, fulanito de tal, eres una basura. Eso es mentira, porque ahí está el audio. Cuando él está hablando de que estoy haciendo mi trabajo, ella dijo basura, sí, ella dijo basura. Cuando él está hablando de que es que tienen que responderme porque estoy haciendo mi trabajo, ella jamás dijo tú eres una basura o tú, jamás, solamente dijo basura. Él evidentemente se lo adjudicó y te voy a decir una cosa, y si le hubiera dicho basura, pues es una basura, perdón, es una basura. Y además se autonombra periodista, o sea, periodista. Me parece una falta de respeto para todos ustedes que tienen una carrera, que han trabajado, que se han forjado. El sentarse a dar chismes no te hace un periodista. Me parece lamentable que utilice el hecho de que según él es periodista. Y cabe mencionar también que yo no le respondí a él, no por las preguntas. Yo a todo mundo en la alfombra roja les dediqué su tiempo y su momento para responderles todas las preguntas, y siempre lo he hecho aquí también en México. Yo nunca he dejado de dar la cara. Él no iba en su calidad de reportero, porque yo terminé la alfombra y fue cuando me empezó a cuantar y empezó a encimárseme, porque yo había dado ya, estuve cerca de 40 minutos en la alfombra. Entonces, yo no tenía ninguna obligación, ni tengo ninguna obligación de responderle a él, y no era mi intención responderle, no por las preguntas, sino por tratarse de esa basura. Esa es la realidad. Entonces, es para poner un poco en contexto el que si yo debí o no debí, que por qué no le respondí. No le respondí porque yo tomé la decisión de no responderle, por la falta de respetos, porque nos ha calumniado, porque ha faltado el respeto a mi mujer, ha faltado el respeto a mi familia, a todo mundo. Entonces, eso es lo que pasó. Y simplemente lo confronté porque seguía acosándome, faltando el respeto, diciendo que no le daba la cara. Y con respecto a que igual dijo que me escondí en la cocina y que corrí, es una mentira. Yo iba a entregar uno de los premios más importantes, que fue a Humberto Gatica, y para poder entregar el premio me tuvieron que… Es más, en la misma cocina donde yo estaba, estaba Gloria Trevi. O sea, es para… Tú sabes, tú has estado en esos eventos, te sacan para poder entregar el premio o para poder entrar o recibir un premio. Eso es. Me mandaron a hablar los organizadores porque ya me correspondía y me tocaba. Y eso fue todo. Porque estuve con la señora Pasquela ahí sentado, estuve en mi mesa todo el tiempo, subí, presenté el premio, estuve con Gloria Trevi, estuve en su concierto. Entonces, ya están los elementos, ya están los videos. Y aquí yo no vengo a que me crean a mí o que le crean a él. La verdad no me interesa. A mí me parece delicado lo que está pasando porque ha tomado una postura no solamente de falta de respeto, sino de… Ha generado odio. De por sí, la situación en México o para los mexicanos es complicada. Y que él salga diciendo en su live que ningún mexicano va a venir aquí, aquí, porque en su país no es lo mismo. En su país son bolas de corruptos, pero aquí no. Aquí los mexicanos se tienen que… O sea, está promoviendo la violencia hacia los mexicanos. Y expresarse también así sobre mi mujer y expresarse… Porque ahí están los audios y los videos de otros programas de cómo se expresa de mi mujer. Y luego se expresa de una reportera que también me ofreció disculpas, que dijo ahí, Sergio, te ofrecemos una disculpa porque todos los reporteros se dieron cuenta del tema y me ofrecieron una disculpa. Y esa reportera, a Lupita, que tú conoces, creo, también la ha agredido en redes. De por sí la violencia, no podemos permitir la violencia hacia las mujeres ni el bullying. Y ese tipo de comentarios que él hace generan violencia hacia la mujer, generan violencia hacia los mexicanos. Y eso es algo que tenemos que defender y tenemos… Yo afronto mi responsabilidad como actor o como expolítico de lo que pasó allá. Pero no tiene por qué meter a los mexicanos y generalizar y decir que ningún mexicano va a venir aquí porque está promoviendo la violencia hacia los mexicanos. Entonces, es una falta de respeto hacia todos nosotros. Se ha expresado de todos ustedes, los del gremio, diciendo que son lamebotas porque han dado su versión. Todos los reporteros que estaban ahí han dado su versión y han dicho, nunca lo golpeó, no pasó absolutamente nada. Y eso le molesta y dice que todos los reporteros que estaban ahí o que están a mi favor son unos lamebotas, unos venidos a más y es insultivo. La forma en que se expresa de ustedes, de las mujeres, de los mexicanos, está generando violencia y faltando al respeto. Y con el tema legal, pues yo lo único que digo es dejemos que siga el tema legal. Hay una cosa que se llama, ¿qué es lo que dijo que me habían dado un ticket? Un arresto ciudadano. Un arresto ciudadano. Está grabado donde la policía le dice, pues esto no procede, yo no puedo hacer nada para detenerlo. Si tú quieres hacer un arresto ciudadano, eso es algo que cualquier ciudadano puede hacer y le corresponde. El arresto ciudadano es decir, sí, yo quiero hacer un arresto ciudadano. La policía dijo, ok, tú lo haces. Levantó el ticket, me lo llevaron y me dijeron, oye, hay un arresto ciudadano que está haciendo por esto y esto porque dice que lo agrediste. Ok, firmé el ticket y le dije, yo también quiero hacer un arresto ciudadano por acoso. Y no soy ciudadano americano, las leyes protegen a todos, a todos, especialmente Estados Unidos. Ahí no tiene nada que ver si eres ciudadano o no. Ahí las leyes protegen a todos. Entonces, yo también pedí un arresto ciudadano y él tiene un ticket. Ah, ¿él también tiene un ticket? Claro, claro que tiene un ticket y va a salir publicado y eso no lo dijo. ¿Tú por qué crees que él transmitió su programa un día después desde el hotel? Él lo dijo. Él y la persona esta con la que hace el programa salen ahí sentados diciendo que por seguridad él y que no lo fueran a detener estaban transmitiendo desde el hotel. Eso lo hicieron cuando yo ya estaba en el aeropuerto. Yo salí, tomé el coche, anduve en la calle, salir a atender a los reporteros, estuve con los policías y eso fue todo. Están haciendo un show, un circo de todo esto porque les está generando muchos views. Ellos tienen su programa y les generan views y les generan, al generar views pues se están monetizando y bueno, pues me agarraron a mí, me agarraron a mí para su circo y voy a confrontar si tengo que ir en marzo, eso lo va a determinar una autoridad y si me dicen que tengo que ir en marzo, por supuesto. No hay nada oficial todavía que tenga. Nada más me dieron el ticket, pero a mí me tienen que mandar un documento diciéndome que me tengo que presentar de acuerdo a lo que determine el juez. Pero a él también. Yo dije, por supuesto, por supuesto que quiero porque me estuvo acosando, porque me estuvo violentando también. Entonces, feliz de la vida. O sea, y el que ya y que me van a quitar y me van a hacer y el que me escondí. Me parece, me parece, están en su papel de hacer circo, de tener rating, de generar views, porque eso les está monetizando. Revisa, métanse a la página para que vean lo que está monetizando y lo que está generando cada uno de los videos que él está haciendo con respecto a lo sucedido. Ok. Y en sus encabezados. Sergio Mayer me golpeó y luego dice, bueno, no me golpeó, me empujó, bueno, no me empujó, me tocó, bueno, no me tocó, y es que su mujer me insultó. O sea, por favor. Pero estamos en la mejor disposición de afrontar y confrontar los hechos. Y si tengo que ir en marzo, pues estaré en marzo y me encantará presenciar y dar mi argumento y que una autoridad decida qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó. Ok, Sergio. Otra pregunta, ¿lo tocaste o no lo tocaste? A ver, hay cosas que yo no te puedo decir ahorita porque van para juicio. Si yo soy, este, ahí están los videos, yo no tengo que decir absolutamente nada, no puedo decir que sí, no puedo decir que no, porque eso es un tema del juicio y si lo toqué, cómo lo toqué y por qué lo toqué. Ese es un tema que después se puede utilizar, miren, él ya dijo que sí, dijo que no, de ninguna manera. Entonces, ahí están los hechos. ¿Vas a demandar? Yo, yo, yo solicité que él esté detenido también, se llama arresto ciudadano. Él también se va a tener que presentar y vamos a tener que confrontarnos. Él no ha dicho nada de su ticket. ¿Por qué crees que se quedó en el hotel? Porque tenía miedo que lo detuvieran. Es así de sencillo, yo no, yo salí, salí en la noche, atendí a la prensa que es cuando me ofrecieron una disculpa, atendí a los policías, platiqué con ellos y les dije, oye, pues yo también, ah, de eso se trata el arresto ciudadano, pues yo también quiero hacer uno. Ah, ok, lo llenó y me dijo, ahorita se lo vamos a entregar, perfecto, y ya, él tiene también su arresto ciudadano que yo presenté. Ok, bueno, pues manténnos al tanto, por favor, lo que pase con este documento, si te llega, no te llega, en verdad, queremos escuchar siempre las dos versiones, agradecemos que nos platiques la tuya. Y otro tema que me está preguntando el público, Sergio, y con mucho respeto, ¿qué va a proceder con lo del libro de Anabel Hernández? ¿Tu nombre sale vinculado aquí? ¿Es verdad lo que dice? ¿Vas a demandar? ¿No es verdad? ¿Cómo lo tomas tú? Porque es una situación muy, yo estoy leyendo el libro y está muy complicado, Sergio, lo que te ponen ahí. Pues, ¿qué es lo que dice? La verdad, yo no lo he leído y hay reporteros que me dicen una cosa, hay periodistas que me dicen otra, entonces, no te puedo responder en general porque no sé lo que dice el libro, no lo he leído, pero te voy a decir algo, por lo que me han dicho que contiene el libro, es un copy-paste de lo que hizo hace 12 años. Hace 12 años escribió lo mismo en otro libro que no me acuerdo cómo se llama y creo que tú te acuerdas, yo fui a la PGR, a la Procuraduría General de la República, fui a la CEDO, o Ciedo, no me acuerdo cuál de las dos era, me presenté con el fiscal de lavado de dinero y le pregunté, oye, dicen o dicen un libro que hay una investigación en mi contra y qué es esto, vengo a preguntar lo que están diciendo, vengo a saber si hay alguna investigación. No, a ver, déjame ver, no, no existe y todavía ingenuamente le digo, oye, ¿me pueden dar un documento donde avale que no? Me dijo, ay, Mayer, el hecho de que tú salgas caminando de aquí, cualquier abogado lo sabe, si tú viniste aquí a preguntar y hubiéramos tenido una investigación, no sales caminando, te hubieras quedado. Me dijo, el hecho de que salgas caminando, eso habla, eso habla, no necesitas un documento. Salí hace 12 años y les di conferencia de prensa y les dije, hace y vuelve a lo mismo, hasta hoy, jamás nadie me ha requerido ni como testigo, ni como absolutamente nada para preguntar si yo he estado o no he estado o si he hecho o no he hecho y he dado siempre la cara, he confrontado. Aparte, me comentan que dice que lo que nos une o nos unía a él y a mí eran las mujeres, el dinero y las fiestas. Llevo treinta y tantos años de carrera, Miche, yo quiero que tú me digas que me enseñes una nota en dónde estoy en una fiesta nocturna, en dónde estoy en un antro o dónde estoy con mujeres. O sea, jamás, o soy muy fregón para hacer las cosas o ahí está demostrado que no tiene nada que ver. Jamás, por eso dije, a lo mejor me están confundiendo con Charlie, Charlie sí era reventado, Charlie sí era de antros, Charlie andaba en fiesta todo el tiempo y él ya lo reconoció, él ya dijo que sí y el otro día comenté en el supuesto caso, suponiendo sin conceder que sí lo hubiera conocido. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está lo negativo? Mientras yo no he hecho nada ilegal, mientras yo no haya abierto la ley y no haya pasado encima de ningún tercero, no tengo que dar ninguna explicación a nadie. Si no soy requerido por la autoridad para dar información, yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Esto no quiere decir que esté aceptando, pero me parece raro que vuelvan otra vez con lo mismo desde hace 12, 13 años y hasta hoy, pues sigo esperando los hechos. Y te voy a decir algo, merece todo mi respeto la periodista que hizo el libro porque sé que es una mujer de investigación, es una mujer que se ha arriesgado y todo, pero eso no quiere decir que la información que le den o la gente que le da la información sea veraz o que tenga credibilidad. Ella dice, yo tengo los elementos para comprobar que lo que me dicen es cierto. Yo no tengo duda que puede tener alguien que le dijo las cosas. Lo que tengo duda es que quien le dijo las cosas o las cosas que le dijeron sean reales. Hay una gran diferencia y no nos equivoquemos. Yo no estoy desacreditando la investigación de ella, estoy desacreditando lo que pueden decir y que yo iba y que hacía y además me comentaron que dice ahí a fin de cuentas que él siempre quería que yo hiciera negocios y que nunca acepté, que nunca acepté, pero después dicen que sí, que me dio dinero. ¿Dinero para qué? O sea, ¿dónde está? ¿En qué? ¿Qué película? ¿Qué? No existe. Siempre he preguntado y he cuestionado ¿dónde está? Ahora sí que ¿dónde quedó la bolita, no? Claro. Oye, Mayer, ¿has hablado con Galilea Montijo, con Inel Conde, con las personas que han sido vinculadas también o que sale el nombre de este libro para unirse y demandar a Anabel o cómo lo van a dejar? ¿Has pensado tú en demandar? ¿Has hablado con esas personas que también salen del libro o no? Mira, estoy, no te, me han estado buscando unas personas, no puedo decirte quién, yo en lo personal te voy a decir algo y ya lo tengo por experiencia, por lo que pasó hace 12 años. Consulté con abogados y demás y en el código penal está derogado la difamación y la calumnia. Entonces, además, un periodista o un reportero se puede sustentar con la información que tiene con su fuente y decir que su fuente pues debe de tener, debe estar cuidada y que no puede revelar su fuente o puede decir que es un testigo. Imagínate, nada más han hablado de un testigo protegido al que dice o al que ha mencionado ciertas cosas. Y eso está desde la época de Calderón, que un testigo protegido había dicho todo. Ok, yo sigo esperando desde el 2006, creo, y no hay una sola investigación, no hay nadie que me haya llamado a comparecer y me di cuenta que el meterte en un problema de hacer una demanda o denuncia más bien por difamación o calumnia sin tener elementos, lo único que te lleva son dos, tres años que te vas a desgastar vas a económicamente, emocionalmente y lo peor que puede pasar es que salgan y te ofrezcan una disculpa y que te digan ok, perdón, ok, ya no te vamos a mencionar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, híjole, no sé, yo les deseo todo a las personas que decidan hacerlo, me parece que están haciendo lo correcto, pero yo con los temas que traigo y te lo digo positivos de trabajo, de generar empleos, de buscar, de seguir en la política y todo, meterme en un tema de esos, además, pues creo que podría tener consecuencias jurídicas, quizá, si se unen todos, puede ser, pero no sé, no es un tema que yo esté, que me tenga preocupado o ni que tenga que ver con mi tiempo o que yo le vaya a dedicar tiempo a eso, ni siquiera he comprado el libro, tú imagínate, era para que quizá yo hubiera corrido a leer, a ver qué dijeron, para ver qué iba yo a responder, te juro por la vida de mis hijas que no he comprado el libro y la información que me han preguntado o que sé que dice ahí es de lo que me han dicho, es que dice esto o dice aquello, entonces, tan no me preocupa que no he comprado el libro, no tengo que pensar a ver qué dijo para ver qué responder, no tengo ningún problema. Ok, Sergio, bueno, tema ya también, ahí aclarado de tu parte. Solo quiero que conste una cosa, en la política no hay coincidencias, desde que yo dije, hace dos meses, lo mencioné en el programa de Jordi Rosado, que quería participar para estar en la boleta para jefe de gobierno o para senador, a partir de ahí los ataques de algunos reporteros, de algunos medios, no han parado y es una tras otra y como no, como no, siempre he dado la cara y siempre he confrontado, ahora están metiendo a mi mujer, ahora están involucrando a mi mujer, como lo que pasó el fin de semana, ¿sí me explico? Y también en el libro, este libro, te repito, que esa información salió hace 12 años y ahí no menciona nada de mi mujer y ahora sí la mencionan y también menciona en su libro, por lo que me dijeron, que yo voy a ir para hacer, para la jefatura de gobierno. Ella, ¿desde cuándo escribió el libro? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo escribió el libro? ¿Por qué si yo apenas hace dos meses me abrí para hablar de mis aspiraciones políticas? Quiere decir que el libro no estaba terminado, no estaba impreso. Entonces, lo acaban de poner. El libro toca temas muy recientes, también toca el tema de Inés Gómez Montt, que también por ahí, pues ya sabes que está ahorita problemas. También toca el tema de que el esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina, acaba de renunciar a su puesto en la tizapa. O sea, toca temas muy actuales que están ahorita... Por eso, entonces sacaron un libro de volada para aprovechar que iban a dar la sentencia de Emma Coronel. Ahora te voy a decir una cosa y eso creo que cualquier gente lo sabe. Por lo general, estas personas contratan artistas muy famosos, cantantes, gruperos muy famosos que les hacen corridos o que les... Banda o mujeres muy guapas, muy bellas. Eso es un hecho. Siempre les gusta estar rodeado de eso. Yo ni soy guapa ni soy bella, tampoco soy cantante, mucho menos grupero y mucho menos famoso para ser... Por lo general, se habla de gente muy famosa que está cercana a ellos. Como yo, ¿qué podría generarles para ellos ese vínculo? Que no fuera musical, que no fuera de bluff, de estar con una mujer guapa, hermosa, porque eso les encanta. En mi caso, no cumplo con ninguno de esos requisitos. Tampoco soy el mejor actor de México o el más famoso o el mejor cantante como para que ellos me quieran o el mejor boxeador o el campeón del mundo. Si te fijas cuál es el target en el que ellos se mueven o que invitan. Y no estoy diciendo quiénes ni mencionando a nadie, pero ha habido alguien, algunos que lo han dicho, sí, a mí me han contratado, yo he estado o les han hecho corridos. O sea, como qué interés pueden tener de que yo esté cercano ahí porque no cumplo con ninguno de esos requisitos. Ok. Y bueno, también, ahorita que tocas el tema de tu esposa, ¿cómo se encuentra ella cuando la tocan o la traen a la luz con estos temas? ¿Cómo lo toma Isabela? Pues imagínate, ella siempre se ha mantenido, siempre ha sido una mujer que se ha mantenido al margen muy respetuosa con mucha y creo que se ha distinguido precisamente por eso que no le gusta estar involucrada, nunca dio declaraciones de nada, ni siquiera no le gusta la polémica, ni siquiera dio declaraciones cuando salió la serie de Luis Miguel y eso habla muy bien de ella y siempre se ha mantenido y siempre dice híjole, qué barbaridad, ahora que salió, ahora que dicen de ti pero ahora que la están involucrando a ella me parece me parece que no se vale, la familia es intocable, yo soy políticamente expuesto, yo voy a confrontar y afrontar todas las acusaciones que me digan del tráfico de influencias, cuando dijeron del tráfico de influencias porque estoy apoyando a las menores de edad que son violentadas sexualmente, ahora resulta que por ayudar y buscar justicia es tráfico de influencias me ponen mucho con mucho más fuerza incluso que el mismo fiscal de la república, o sea, el mismo fiscal ha querido o ha tratado de armarle carpetas a algunas personas que tienen que ver con el Conacyt y no ha podido, los jueces se lo han rechazado y resulta que yo sí manejo a jueces, manejo MPs, manejo que lo que yo decido yo hago, entonces yo soy un, de verdad quieren desacreditar mi trabajo, quieren desacreditar las cosas buenas que se hacen y manipularlas porque yo no decido quién se va a la cárcel, yo simplemente apoyo a las víctimas y ahí están los hechos, yo no conozco a los supuestos violadores o acosadores, yo simplemente escucho y apoyo a las víctimas y es un juez o un MP el que decide, el que decide si hay una carpeta o hay elementos suficientes para procesar a una persona y nada más y nada más, entonces para dejar claro porque es una tras otra, tras otra y sí tengo claro que es una campaña de desprestigio hacia mi persona, de desacreditación porque he hecho mi trabajo íntegro políticamente hablando y actoralmente hablando también y eso no le gusta a la gente, no le gusta que tengas reconocimiento, no les gusta que hagas bien tu trabajo y evidentemente no tengo duda que algún adversario o algunos adversarios políticos les estoy haciendo sombra o mella y que no les conviene que esté haciendo mi trabajo, no tengo duda de eso porque es una tras otra, tras otra, lo que no se vale es que estén metiendo a mi familia y a mi mujer porque es una mujer íntegra, intachable y que digan que se emborrachaba también, o sea, por Dios, no sé si, nada más por el simple hecho de leerlo y también me ponen ahí en una relación con Marta Julia, Marta Julia, por Dios, lo único, ustedes se hubieran enterado, o sea, todos ustedes saben quiénes fueron mis novias, quiénes fueron mis relaciones, quiénes fueron, todas una y cada una de ellas, que no he sido mujeriego y que quiénes fueron, o sea, Marta Julia fue una compañera mía en Big Brother y hasta ahí, hasta ahí, entonces, y que la estén involucrando y estén diciendo que incluso tuvo una relación conmigo me parece delicado. Oye, cambiando de tema y para mí ya el último tema de esta entrevista a la cual te agradezco nuevamente por tomarte el tiempo de aclarar y dar tus versiones, ¿qué opinas tú? Porque te has apoyado mucho a Ginny Homa y a Alexa Parra, ¿qué opinas tú que personas como Laura Bozzo, quienes burlaron al SAT, quienes jugaron con el fisco de este país, pueden llevar su proceso legal fuera del bote y que incluso le dieron hasta muchas, este, ¿cómo te dice? Amparos. Que Just Top, este influencer que hizo mucho daño con su canal de YouTube, tuvo que pagar un dinero y también está llevando su proceso fuera del bote. ¿Y qué opinas que Héctor Parra, quien se ha aprobado, que no se han juntado las pruebas necesarias, esté llevando su proceso dentro de la prisión cuando hay... A ver, a ver, perdón, perdón, a ver, ¿puede repetir lo que dijiste de Héctor Parra? Que no se han juntado las pruebas necesarias y que incluso los peritos... A ver, si te das cuenta lo que estás diciendo, es delicadísimo lo que estás diciendo. Espérame, tranquilo, que los peritos incluso han dicho que a esta niña muy probablemente no le han hecho nada de lo que se ha acusado. Es lo que yo tengo la información al respecto. Por eso, es delicado lo que estás diciendo. ¿Por qué? Si una persona está en la cárcel es porque hay elementos, o sea, el que su abogado o su otra hija salgan y digan que es inocente, no quiere decir que es inocente. No te confundas. No puedes salir y decir que no se han juntado las pruebas porque entonces estás desacreditando a la autoridad. Para que una persona esté en la cárcel o fue detenida es porque un juez, el MP le entregó, primero el MP armó una carpeta y luego las llevó un juez. El juez las revisa y determina si hay elementos suficientes para que esta persona sea detenida. ¿Cuáles han sido esos elementos, Sergio? ¿Cuáles han sido esas pruebas que tiene Héctor Parra en su contra? ¿Cuáles han sido? A ver, pregunta cuáles son esas pruebas. Si él está en la cárcel es por algo. Tengan cuidado con lo que expresan ustedes porque si él está en la cárcel es por algo. Es muy delicado lo que estás afirmando. Entonces, si él está detenido es porque está en la cárcel. En el caso de los otros que me estás preguntando, yo no te puedo hablar de cada caso en particular, ni de Laura ni de ninguna de ellos, porque no conozco la carpeta ni los elementos. Yo no sé si ella logró sacar un amparo, no lo sacó, qué es lo que pasó, igual de esta niña de la non-stop, cuáles fueron los elementos. Es delicado que yo te dé un punto de vista por qué alguien sí está en la cárcel y por qué alguien no. Lo que sí te puedo decir es que el 95% de los casos de abuso sexual quedan impunes el 95%, porque no hacen la denuncia, porque no hay pruebas, porque no hay elementos y se salen con la suya. Entonces, en un caso en el que se empieza a hacer justicia y hay elementos, porque, vuelvo a lo mismo, si está detenido es porque hay elementos, tengan cuidado. Ya, nadie ha dicho que es culpable o que es inocente y yo jamás me atrevería a decir que él es culpable o inocente. Yo simplemente acompañé de manera moral y de manera física en algunos eventos a la víctima para ayudarle en su proceso, pero yo nunca he dicho quién es culpable o inocente. Cuando el MP encuentra elementos suficientes y arma una carpeta y se la entrega al juez, el juez la revisa y dice, no, esto no procede, va para atrás, porque esto no hay suficientes elementos. Entonces, tiene que pasar por varios procesos para que alguien esté detenido. No crean que simplemente llegas y dices, oye, pues a ver, ahora ve por aquel, ahora detén aquel, para que entiendan el proceso. Entonces, lo que ustedes están diciendo es que el MP hizo mal su trabajo, el abogado hizo mal su trabajo, el juez hizo mal su trabajo y que injustamente está metido una persona en la cárcel es delicadísimo, Michel. Te lo pido, por favor, que seamos cuidadosos con las expresiones. Bueno, yo te digo lo que ha salido en los medios de comunicación y por eso te estoy preguntando. Yo no estoy afirmando porque tú has seguido el caso de Piapá porque tú has respondido a Iñi y es por eso que estoy preguntando. Yo no estoy afirmando nada. Yo respeto las autoridades mexicanas porque son las de mi país. ¿Qué ha salido? ¿De quién ha salido? ¿De quién ha salido? ¿Ha salido a los medios de comunicación de parte del abogado o de parte de la otra hija? Que no hay elementos, que no hay elementos. ¿Y por qué no ha salido? ¿Te lo has preguntado? Tú te has tomado el tiempo de ir a la fiscalía y decir quiero conocer la carpeta. ¿Lo has investigado? No, no, no. No es mi tema. Ok, entonces, ok. Entonces, si tú me dices yo fui, yo revisé la carpeta, tuvimos acceso a la carpeta y no hay elementos y no hay esto. Ok, investiguen. Métanse a la carpeta, no se dejen ir por lo que dice el abogado. El abogado está litigando en medios y no está litigando ahí porque él siempre dijo no, en septiembre sale. No, ya va a salir libre. No, ya va a pasar eso. Y dicen que está ahí porque yo estoy moviendo influencias. No, señores, está ahí porque hay elementos para que esté ahí. Y no he dicho que es culpable, simplemente que hay elementos para que esté detenido. Entonces, investiguen y dense cuenta qué es lo que está pasando realmente con esa carpeta y todo va a salir a la luz tarde o temprano. Y otra, si sale culpable no quiere, o por el otro lado, si él llega a salir o tiran el caso no quiere decir que sea inocente o si él se queda ahí tampoco quiere decir que sea culpable. Simplemente si un juez decide hay elementos si hay esto y se logra comprobar, se logra comprobar que él cometió, porque eso es lo que dice la ley, tienes que comprobar, imagínate lo complicado para la víctima, tener que comprobar que te hicieron tocamientos, que te hicieron cosas o sea, no es tan fácil. Entonces, hay que reconocer a la víctima, hay que promover justamente el apoyo a las víctimas y dejar de revictimizar a las mujeres y a las víctimas porque por eso tienen miedo, porque los medios de comunicación las descalifican, desacreditan lo que dicen, dicen que están locas, dicen que están manipuladas y cuando debemos de ser una sociedad empática con las mujeres y con las niñas. que sufren de violencia y que si ellas dicen que fueron violentadas, darles el beneficio de la duda, no darle el beneficio de la duda al violentar por Dios, cambiemos eso, esa mentalidad machista que es lo que ocasiona que hay impunidad en este país. Ok, Sergio. Sergio, pues te quiero agradecer que me hayas dado esta entrevista, ¿quieres agregar algo más antes de despedirnos? Nada, eso, y ojalá que el mensaje llegue y que sea claro y contundente de que tenemos que ser muy claros en los temas de la aplicación de la ley y de la justicia y que siempre le tenemos que dar el beneficio de la duda a la víctima porque no puede ser posible lo que está pasando en nuestro país, eso es mi único, y agradecerte tu tiempo y tu espacio y te lo había dicho, son temas que ya he respondido, que ya no quería yo tocar y no quiero estar hablando del rating de esta persona que está haciendo show allá en Estados Unidos y de la otra, aquí estoy para que no digan que no doy la cara, pero lo único que hacemos es hacerles el caldo gordo a estas personas que es lo que están buscando. Muy bien, Sergio, te agradezco mucho por tu tiempo, te deseo lo mejor feliz navidad, ya si ya no nos vemos y no nos hablamos lo mejor en estas fiestas, pues que Dios te bendiga y estamos ahí en contacto, un abrazo y muchas gracias. Igualmente, te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y bendiciones a todo tu auditorio, que tengan una linda navidad con su familia, pero sobre todo llena de salud, que es lo más importante. Muchísimas gracias, hasta luego. Bye, amigo. Bueno, continuamos con mucho más, agradecemos a Sergio Mayer, quien bueno, pues contesta estas preguntas, sé que pues el tiempo nos come desgraciadamente y ahorita leo los mensajes, ahorita leo los mensajes porque es importante, hubo gente que lo apoyó, hubo gente que lo atacó, en verdad, sí está como muy fuerte la situación. Chau. Chau.